Hola, buenos días, son las siete con treinta minutos y estamos listos con toda la información del pronóstico del tiempo. En esta mañana de martes es momento de contarles cómo las altas temperaturas estarán jugando un papel muy importante en Monterrey. Tenemos cerca de los treinta y nueve a cuarenta grados para esta tarde, un cielo parcialmente soleado y este panorama se repite también en sectores como Coahuila, Asia Tamaulipas, temperaturas altísimas, al menos para esta jornada, pero también esperamos una semana variable. De todo un poco empieza a bajar la temperatura durante los próximos días, también se abre la probabilidad de precipitación, constantes descargas eléctricas, estará llegando después un frente frío, entonces hay que estar al tanto de los detalles meteorológicos. Aunque ya sabemos que la indicación es quedarnos en casa si usted tiene la necesidad de salir, especialmente para ir a trabajar, hay que tener cuidado y tener bien presente la probabilidad de precipitación. Hablamos a detalle de esta jornada, en este cinco de mayo hablamos de la temperatura máxima, treinta y nueve grados, como le mencionaba, muy caluroso, el cielo parcialmente soleado, esperando por la noche que la probabilidad de lluvia esté cerca de un cuarenta por ciento. Estamos hablando de algunos chubascos ocasionales que no se descartan, el cielo medio nublado, la temperatura veinticuatro grados con un ambiente templado. El próximo miércoles todavía hay pronóstico de lluvia matutina, solamente por la mañana, medio nublado, mínima de veinte, máxima de veintiocho grados. También podemos observar cómo baja la temperatura de un día para otro, más de diez grados abajo. El próximo jueves, parcialmente soleado a medio nublado, mínima de veintiuno, máxima de treinta y dos. La probabilidad de precipitación, al menos el jueves, en un veinte por ciento el viernes. Otra vez hay chubascos ocasionales por la noche, mínima de veintidós, máxima de treinta y seis grados. Comienza a incrementar la temperatura, pero eso es temporal. Le reitero que tenemos de todo un poco durante esta semana, porque durante el próximo sábado llega un brente frío que porta un descenso más que evidente en la temperatura. El cielo completamente nublado, lluvia, actividad eléctrica, mínima de dieciocho, máxima de veintiún grados. Un ambiente fresco durante todo el próximo sábado, esperando también esta nubosidad bastante densa. Y la lluvia va a extenderse durante el próximo domingo. Medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, diecisiete como mínima y máxima de veinticuatro grados. Muy importante darle seguimiento a esta información. Nosotros constantemente les estaremos actualizando todos los detalles para que usted tenga el pronóstico más exacto. Mientras tanto, en general, Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, medio nublado con pronóstico de lluvia por la tarde, solamente en un veinte por ciento. Ya al concluir esta jornada es cuando va aumentando más la probabilidad de lluvia con valores máximos definitivamente altos. Treinta y siete a treinta y nueve grados y un ambiente caluroso. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días.